Acompañado de más de 6.000 ciudadanos de Cajeme y Navojoa, el gobernador Guillermo Padrés dio inicio a las acciones del programa Crecer en esas ciudades, donde a partir de este día el gobierno tocará la puerta de las familias más necesitadas para brindarles el apoyo e impulso que requieren. El gobernador anunció que el Ejército de Brigadistas Sociales, bajo el nombre de Gestores del Bienestar, recorrerá las calles de Cajeme y Navojoa, como ya lo hacen en Hermosillo, y continuarán sumando esfuerzos hasta abarcar todo el estado, identificando los hogares más vulnerables, donde el alimento y un techo para cubrirse son el problema a resolver día con día. La meta es llegar a ayudar a 100.000 familias en Sonora, de las cuales 7.500 se encuentran en Cajeme y 7.800 en Navojoa, mencionó Guillermo Padrés. En un abarrotado centro de usos múltiples en Ciudad Obregón, Padrés Elías tomó protesta a 250 gestores del bienestar social, que trabajarán de la mano con las familias necesitadas. A ellos los exhortó a representar al nuevo Sonora con humildad, siempre con la mira puesta en el bienestar social. En lo que respecta a vivienda, durante 2009 se realizaron 1.000 acciones, mientras que para este año habrá 28.000. En el evento, el gobernador Padrés Elías estuvo acompañado de Javier Nevilina Vega, secretario de Cedesón, Manuel Barro Bórgaro, alcalde de Cajeme y José Abraham Mendivil, alcalde de Navojoa.